¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas cositas no son así como que súper caras Pero puede llegar a serlo dependiendo de Donde las compres, porque inclusive en el dólar Las tienes, se pueden encontrar, pero Yo que Seguido las compro porque utilizo mucho Estas cosas, ya ven que me encanta hacer todo con brillo Todas mis manualidades, me gusta ponerle brillo Por ejemplo, en el dólar me cuestan Pues un dólar Pero vienen bien poquititas O por ejemplo esta, normalmente Hubiera costado por una Libra, o sea este bote por 16 dólares No sé en qué tienda, pero Yo les digo, lo encontré en la tienda Segunda, bien a la mitad y me lo dieron en 2 dólares Entonces todos esos por 2 dólares se me hizo Súper bien, inmediatamente los agarré Y lo siguiente son estas brochas Estas brochas son de la marca de Master's Touch Dice aquí que son, funcionan para watercolor Para acuarelas y funcionan Para pintar en cerámica, en Madera, en Básicamente cualquier superficie Entonces si, 8 brochas para 2 dólares Se me hace muy muy buen precio Encontré, eso me lo dieron en 2 dólares también Y este básicamente es para, es un imán Es un crafting Sí, para hacer manualidades Para hacer imanes Y es un rollo de imán Este hubiera costado 5 dólares En otra tienda Pero a mí me costó 2 dólares Lo cual se me hizo muy bien Porque vamos a lo mismo Aún si voy al dólar A lo mejor encuentro 10 dólares Pero va a traer bien poquito Este trae muchísimo Y por 2 dólares se me hizo muy bien Entonces este está perfecto Como para hacer manualidades Y está sellado todavía De hecho está sellado también Entonces está súper súper bien Y encontré 3 de estas Pegamentos 3 pegamentos Están completos Nuevos O al menos Por lo que vi ahí en la tienda Sí, sí están nuevos Digo yo me acordaba verlos Si es esto nuevo, sí Capaz que de que no Capaz que vi mal Pero no, sí Son 3, son de la marca De Elmer's Crew Estos Nuevos en tienda Me hubieran costado Próximadamente 2 dólares Cada uno Porque son de los gruesecitos Y bueno Me los dieron Todos por No recuerdo si Un dólar o dos Pero aún si fueran Todos por 2 dólares Está bien Porque es lo que me hubiera costado Uno solo en la tienda Y estos me gusta mucho Utilizar este tipo De pegamento Lo utilizo muchísimo Aparte que Como les digo Estos son los grandes Entonces pues está bien Porque los chiquitos aún Están como que más baratos Pero pues yo me los acabo Bien pronto Y encontré 2 brochas Este me parece que me los dieron Las 2 por 1 dólar Y pues nada más Son 2 brochas Es esta así como que en diagonal De acá Y esta que es una gruesa Son diferentes a las que vienen acá Entonces bueno Y no están usadas Y no están usadas ni nada Entonces pues se me hicieron bien Estas de hecho no traen marca Ni nada Pero pues son brochas Y están buenas Esta es de 1 pulgada Esta no dice nada Pero pues Por un dólar por las dos Se me hizo muy muy bien Porque las brochas Tengo muchísimas brochas Pero yo las utilizo También Dice One line a day A five year memory book So básicamente Es un libro De memorias Y este libro Lo que es Es de que Básicamente Escribes una memoria No sé si voy a escribir Cinco años yo aquí Bueno cabía antes Pero se supone Que es para escribir Durante cinco años Imagínense guardar esto Por cinco años Y luego ver el primer día Que escribí Es como que What? Hace cinco años Escribí eso Pero no sé Me parece divertido Aparte está bien chiquito Vean me cabe Como que en la mano Está gordito Pero me cabe en la mano Está pequeño Y bueno Trae este Me encantó el diseño De los lados Nada más así como que Oro Las letras Este otro No sé si ya se los mostré En otro video Si ya se los mostré Disculpen La verdad no recuerdo Pero este viene siendo Básicamente lo mismo Es un tipo diario Y este lo que me gusta Es que vamos a lo mismo Este no trae fechas Aquí si traen fechas Si te dan diario Este puedes empezar Aparte me encanta El hecho de que Tiene así una liga Para sellarlo Y trae aquí unos gatitos Me encantó el diseño De los gatitos Porque me encantan los gatitos Y vean Acá está todo Como que negro Luego trae aquí un gatito Y esto Lo encontré Hace como una semana Aproximadamente La verdad no recuerdo Exactamente cuando fue Pero esto fue En la misma tienda Y fueron Estos libros Que vienen siendo Libros de calcomonías Para Agenda Yo tenía solamente Dos Porque estos Si se compran nuevos Cuestan aproximadamente 20-25 dólares Cada uno A menos que los agarren En descuento Lo más barato Que los he visto Son como 10 dólares 10-12 dólares Y bueno La señora me dio estos Me parece que No recuerdo si fue Es que ya tiene como Dos semanas Las que los compré Quiero pensar Que me los dio Como a dólar Cada uno O Todos por 3 dólares Una cosa así Porque me acuerdo Que no me costaron Mucho Porque son súper baratos Pero vean Este por ejemplo Es de De Happy Planner Y este es el De maestro Pero Vienen cosas Que puedo utilizar Aunque yo no sea maestra Por ejemplo Es más que nada Como de agenda Vean Vienen así como Que fechas De Father's Day Mother's Day Y luego vienen Este Como para Se está saliendo La hoja Vienen Vean Puntitos Así como Para hacer apuntes O sea Se supone Que es para maestra Pero les digo Vienen este Tal comunidades Que puedo utilizar Pues yo O sea No necesariamente Porque no sea maestra No lo puedo utilizar Entonces encontré Este Este otro También es con tema De maestro Y este Me encantó Porque vean Este Trae este Como plantita Si es cierto Les muestro Vean Me encantaron Estos Trae como que Cactus Suculentas Luego vienen Como que diferentes Este Vean Payday Este es de que Cuando paguen Los puedo utilizar Para cuando me Digan Que me paguen O sea Está muy Muy padres Vienen Esos de cumpleaños Muy padres Entonces si Viene este Y luego Este otro Es de actividad Física Yo creo que Es el que menos Voy a utilizar Porque no Mucha actividad física Pero vean Vienen este Diferentes Tenis Botellas de agua Personitas O sea Todas las comunidades Las puedo utilizar De diferentes maneras Vienen estrellitas O sea Está padre Está realmente padre So Este Y el último De estos Es este Y este Es para diarios Dice de Happy Planner También De hecho Todos son de la marca Esta de Happy Planner Y este es para diarios Y vean Este trae así como Simplemente como Días Fechas Estos dos ya los utilicé Y de hecho Yo los utilicé De la manera en que los pinté Y luego lo arranqué Entonces ya me quedó De ese color Los días que utilicé Luego les voy a mostrar Mi Planner Para que vean Estos ya vienen En dorado Entonces Se me hizo muy Muy padre Este fue uno De mis favoritos Porque se tiene opción A que yo lo decore A como quiera Porque se pueden pintar Las hojas De ese papel Que se puede pintar Entonces si Agarré estos cuatro Y después Como está curiosa Que ese mismo día Fui A Michaels Y encontré dos más Pero estos son De la marca De Michaels Son de Bueno Una marca Que maneja Michaels Porque Dice Craftsman En los compañeros Estos eran originalmente De 20 dólares Y estaban a un dólar Literal Un solo dólar Y bueno Pues agarré dos Agarré este Que este Dice Celestial Sky Eso es como que Con todo Con tema del cielo Pero vean Que bonito Es que el Comunidad Trae Todo es con tema Vean Las lunas O sea Están preciosos Y todo Así como Con tema De De lunas Y así Está muy 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 padre Agarré este Por un dólar Y trae 941 Piencias Por un solo Dólar Y también encontré Este Y este Igual me costó Un dólar De hecho Este marcaba Me parece Que marcaba Como tres dólares Y le dije A la muchacha Estaba donde mismo Que este Y de hecho Habían más Y bueno Ya me lo dio Un dólar Dijo No Si te lo Lo doy Un dólar Y ya me lo dio De hecho Porque había Como dos Más Iguales Pues ya Nomás Quería uno Pero si Si me lo Este Es así Trae como Con más tonos Pasteles Pero trae así También Calcomonías Súper bonitas Está Muy Muy padre Y este Trae 1175 Piezas También por un dólar Entonces bueno Agarré Esos dos Entonces ya Tengo un montón De calcomonías Para mis Para mi Planner Para mi Agenda Para mi diario Ok Bueno Y aquí tengo Mi sketchbook De Ohuhu Lo saqué Porque No voy a estar dibujando No se preocupen No me voy a poner A dibujar Lo que pasa Es que voy a estar Mostrando unos macadores Y necesito una superficie Para escribir Unas cosas Para calar Unas plumas Que compré Pero vean Voy a empezar Por mostrarles Estos Estos los compré En walmart Y básicamente Son unos contenedores Tienen aquí Para que no se resbalen Estos son así Estos yo los compré Como les digo En walmart Me costaron 2.97 Cada uno 3 dólares Y los quiero Porque tengo Mi escritorio Que si vieron En mi En mi Instagram Puse una foto Mi esposo Me compró Mi propio Escritorio Por fin Entonces ya tengo Mi escritorio Y pues estaba Buscando así Como que Necesitaba Donde poner Plumas Y así Y no quiero Llenar de cosas Mi escritorio Entonces Opté por estos Nada más Para poner así Algunas plumas Y pudiendo Tienen como una división No sé Si los voy a utilizar Esta división O no Pero Traen una división Acá en un lado No sé Ni en medio Yo me hubiera gustado Que fueran en medio Por lo menos Pero bueno Y estos Los quiero poner Como que uno y uno Y que no ocupen Mucho espacio Como les digo Y los puedo poner De lado a lado O los puedo poner Separados Por eso no quise Hacer algo tan grande Porque si quiero Los separo Y si no quiero Los pongo juntos Y no ocupan Tanto espacio Y estos los quiero Para poner mis plumas Por ejemplo Tengo mis Tombow Que estos Creo que nunca Les hice swatches Pero eso me lo regaló Mi esposo Para navidad Y me encantan Los tumbows Entonces bueno Estos Contenedores Me van a servir Muchísimo Para eso Y bueno Voy a poner Este por aquí Nada más Porque Les voy a mostrar Que fui Y compré Este otro set Él me regaló El set Ese Que es el de los Bright Si ven Son los colores Así como que vivos So si yo A ver Él me compró Los bright Son los colores Así como que Más vivos Él sabe que a mí me gustan Esos son como que Mis colores Esos a mí Yo prefiero mil veces Esos colores Que estos Yo sé que a muchos Les gustan los pasteles Yo prefiero Ese tipo de colores Por eso me escogió Ese Pero dije yo Creo que para combinar Estaría padre Tener el set de pasteles No quiero como que Todos los tumbows Porque es que Hay muchísimos paquetes Hay como 10 Paquetes diferentes Yo nada más quería Esos y esos Y bueno Fui al Michaels Y aproveché Porque estaban en especial Realmente cuestan Creo que 26 dólares Y estaban en 16 dólares Tenían 10 dólares De descuento Así que aproveché Para comprarlos Y como ven Son los Tombow Dual Brush Pen Son de El paquete de 10 Más uno Solo trae 11 Y bueno Pues estos son los colores Y son de punta de brocha Y punta Fina Así Así que bueno Quiero hacer los swatches Por eso es que agarré La La libreta esta Así que bueno Vamos a Abrir Estos Estaba teniendo Para abrirlos Pero ya Ok Vamos a empezar Con este Que es el 910 Y vean Es un color Muy bonito Pero si Estos son todos Estos como les digo Son los colores Pastel Son la paleta Y vean Que bonitos colores Están super bonitos Les digo Yo ya tenía Los colores vivos Y quería los colores pastel Para hacer como que Combinaciones Pues muy padres Entonces bueno Pues estos son los que compré Y ahora les voy a estar Mostrando este Este estabilo Este es el número 55 Yo en otro video No sé si ya lo habrán visto Es el por subirlo Pero compré otros Fui a Michael's Y encontré Varios estabilos Compré Me parece que Seis colores Cinco colores O seis colores No recuerdo Eran los niños Que tenían Y este era el único Que tenían Que también manejan Que no lo tenían ese día Entonces hoy que fui Encontré este Y pues aproveché Para traérmelo Y vean Que bonito Este Este es un Highlighter Del estabilo Boss Y es en el Número 55 Está muy padre Es un morado Más oscuro Comparado a los Que yo traje Y también Por fin encontré Las plumas De 0.7 No sé No sé si ya Les había mostrado Esta Que les comenté Que era la Me parece que sí Que era la S Gel Y escribe Súper bonito Me gusta Realmente me gustó Muchísimo esta pluma Pero Cuando yo Vi Sobre estas plumas Supe que había salido La 1.0 Porque esta Es la 0.7 Que es la más delgadita Y luego había La 0.5 Que es un poquito Más gruesa Y también salió Ah no Perdón Al revés Más delgadita Y luego es la 1.0 Que esta es la que yo buscaba Porque a mí me gusta Escribir Con plumas Más gruesas Hay mucha gente Que hubiera preferido Las delgaditas Yo en lo personal Prefiero las más gruesas La 1.0 La había visto Solamente a través De Amazon Y fui de casualidad Al Walgreens Y ahí la encontré Y como verán Son las nuevas plumas De Sharpie Es gel Esta es la 1.0 Y vean la diferencia Voy a acercar la cámara Para que vean Vean esta Es esta Que es la 0.7 Y esta Es la 1.0 No sé si se alcanzan A ver Yo sí lo noto Pero esta Está más gruesa Que esta Creo que Así se ve Vean Esta está como que Más delgadita Y esta más gruesa Entonces yo era Lo que quería Yo quería La que estuviera Más gruesa Que en este caso Es esta Vean la diferencia A lo mejor Soy yo Pero yo sí lo veo Muchísimo Y pues a mí Así me gusta Me gustan Las plumas Más gruesas Entonces Esta me encantó No la voy a tirar Porque me gustó mucho Pero realmente Estoy fascinada Con esta De 1.0 Y bueno Pues esta fue Les digo La que La que encontré Por fin Y de hecho Compré un paquete Encontré el paquete De dos de esta Y le di una Junior Encontré el paquete De dos de esta Y también quiso una Entonces bueno Pero están geniales Estas plumas Están súper súper padres Y vean como escriben Sobre Sobre el highlighter O sobre estos Voy a hacerlos Para que vean Como estos También pueden servir Así como para subrayar No sé si estos Puedo escribir Y luego escribir Por encima A ver Vamos a intentar eso Puedo escribir por encima Si pues es un highlighter Si si se puede Vean es lo mismo Pero básicamente Con estos No sé si con estos Se pueda A ver voy a intentar Con este color O bueno a lo mejor Con este Porque no me lo vaya a manjar Ay no No voy a poder Básicamente voy a escribir Y voy a tratar De irme sobre este Ah si vean Funcionan también Podrían funcionar Como highlighters Porque no Aunque realmente son Pues para escribir Pero vean También funciona Como highlighters Como quieras se ve La pluma Pero si Era lo que quería Pero estoy fascinada Con todos los colores Y vean Bueno pues aquí Ya como les digo Vean ya puse aquí Este En este otro Ya puse Estos marcadores O bueno Estos plumas de Tombow Y luego acá tengo Las otras Y básicamente Era para lo que leía Para poner este Plumas así Las puedo poner Así separados O puedo juntar Las dos cajitas Y ponerlos juntos Entonces este Pues está muy padre Realmente quería Cajitas así Y bueno Compré Eso les digo Eso es mucho Pero bueno Los quiero mucho Les mando Muchos abrazos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!